Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más.